Nipo en el sistema El Junito B.O.B. La matura es que me guíe Ella a mí me dice Que la jale por pelo y la martille Que le haga un favor y la cepille Que le meta más duro y que me guíe Ella a mí me dice Que la jale por pelo y la martille Que le haga un favor y la cepille Que le meta más duro y que me guíe Y que me guíe Ella a mí me dice Que la jale por pelo y la martille Que le haga un favor y la cepille Que le meta más duro y que me guíe Y que me guíe Ella me dice que yo me guíe Cuando la busque en la mesa es de bebé Los ojos le están brillando Que en otros niveles nos estamos montando Ya mismo estamos llegando Mi sueño se está realizando bebé Ponte en cuatro mami que tú crees Me encanta verte en esas poses así Pa' darte más duro pa' que me reclames Tu novio es un bobo De yo te robo Si me toca lo pinto de rojo Yo no me joro Por ti yo me jodo Con el beat tonight Conmigo beat de Giuseppe Pide a to' lo que tú quieras Porque tú eres mi nena Por eso contigo me voy a capela Llama a tu mai y dile que ya la hicimos abuela Llama a tu mai y dile que ya la hicimos abuela Ella a mí me dice Que la jale por pelo y la martille Que le haga un favor y la cepille Que le meta más duro y que me guille Y que me guille Ella a mí me dice Que la jale por pelo y la martille Que le haga un favor y la cepille Que le meta más duro y que me guille Y que me guille Espera Este es Junito Con Ipon en los sistemas Ipon en los sistemas